¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Este vídeo hablando sobre filtraciones, en este caso de Rainbow Six Llevaba ya bastante tiempo sin hablar sobre filtraciones porque el juego estaba absolutamente parado Y hoy, amigos y amigas, os traigo un vídeo bastante importante para informaros del próximo evento O uno de los próximos eventos que se vienen para esta temporada Para esta primera temporada de este año 7 de Rainbow Six Es que no me acuerdo cómo se llama la temporada, ¿cómo se llama la temporada? Chavales, yo ya ni me acuerdo Me han acabado de levantar de la sista y de verdad, yo no me acuerdo Como bien estáis viendo aquí, del 26 de abril al 17 de mayo Tendremos el evento de Azami Para la gente que no sepa del evento que estoy hablando, básicamente es este de aquí No me he molestado ni siquiera en traducir lo que son las reglas Pero será, es que literalmente, chavales, quiero decir Tenéis gameplays de este evento, tenéis todo, ¿vale? Tenéis todo en el canal, lo tendréis abajo en la descripción Estará saliendo en pantalla, pues todos los vídeos que he hecho de este evento También tenéis vídeo de cuál va a ser la colección de este evento Se ha filtrado absolutamente todo sobre este evento Os voy a comentar, pues de lo que me acuerde Y de lo que estoy viendo en pantalla Porque tampoco soy tonto y de algunas cosas pues me entero, la verdad Pero bueno, básicamente será una partida en el mapa de Rascacielos Esto ya lo confirman con estas reglas de aquí Cosa que yo pues sinceramente, la verdad, me pensaba que iba a ser en un mapa completamente diferente Al que estamos acostumbrados a ver en Rainbow Six Porque lo comentaron de un principio, de un inicio Pero parece ser que no, parece ser que no se han calentado la cabeza Y lo van a hacer en el mapa de Rascacielos Será un 5 para 5 Será, en este caso, bueno, no habrá fuego amigo, ¿vale? 10 minutos de ronda 10 minutos de ronda No habrá preparación Y supongo que eso de respawn se refiere a respawn infinitos La verdad que no tengo ni idea Pero bueno, todo eso, sí, creo que hay respawn infinitos Porque ahora me estoy acordando del gameplay este que enseñé Y creo que sí, había respawn infinitos Básicamente, loadout, aquí Vamos a tener diferentes tipos de kunais de Azami Este evento va a estar relacionado con los cuchillos de Azami En el cual vamos a tener 2, 2, 4, 5 cuchillos de Azami Que cada uno de ellos hace una cosa diferente Si mal no recuerdo, uno de ellos es una Flash One, por ejemplo Otro es una granada de gas ¿Vale? Que es como una granada de impacto, pero de gas En el momento que entra en contacto con cualquier cosa Se detona y echa como un gas Luego tenemos otro de fuego Luego tenemos otro que es como una granada de impacto He comentado 3, ¿verdad? No me acuerdo muy bien los que he comentado He comentado el de gas, he comentado el de fuego He comentado el de la Flash ¿Y cuál más? Me quedan 2 Me quedan 2 que ahora mismo no me acuerdo cuál eran La verdad Así que básicamente creo que había otro que estuneaba como la Ela Vamos a tener armamento, supongo ¿Vale? Vamos a tener armamento Si no, no tiene ningún tipo de sentido los otros kunais Bueno, por el gameplay que vi El armamento inicial será Que eso muy probablemente se cambie Eso al final tener en cuenta que todo esto son filtraciones ¿Vale? Lo veremos el día 26 cuando salga El día 26 de este mes Lo veremos Y veremos en este caso el evento ya terminado Por fin en el cual Pues lógicamente tendréis vídeo de mi primera partida Y ese mismo día Si no lo publican muy tarde Pues tendréis directo jugando el evento y demás ¿Vale? Pero lo que os iba comentando Básicamente pues eso Sobre el tema de armamento Por lo que he visto en vídeos Ya lo tuvisteis en el canal Y demás Arma principal Escopetas Arma secundaria No me acuerdo La verdad Pero tenemos un arma secundaria ¿Vale? Así que ya está Simplemente eso chavales Tenemos Bueno aquí pone que en el Es que me da pereza traducirlo La verdad Tenemos 200 de vida 200 de Heath Mira Shotguns Unexplosive kunai Vale pues ya está Pues sí Han confirmado Aquí lo dicen Básicamente que vamos a poder utilizar Escopetas Y en este caso Los kunais Explosivos ¿Vale? Sí Aquí comentan De que algunos operadores Tendrán un tipo de kunai Otro tipo de kunai Los explosivos Tal No sé qué No sé cuántos Y ya está Que básicamente Simplemente esto Chavales Informaros de que Como digo A partir del día 26 de abril De este mes ¿Verdad? Porque estamos en abril ya Exactamente Estamos a 16 de abril Pues el día 26 de este mes Tendremos Tendremos nuevo evento De Azami Exclusivamente De este personaje Ya están los operadores Confirmados Ya sabemos la colección De este evento Todo lo tenéis Ya publico En el canal Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado Creo que estaba por ahí Twitch Creo que estaba por ahí Capitao Creo que estaba por ahí Yossa Creo que estaba por ahí En defensa Bandit Creo que estaba por ahí En defensa Maestro Creo que en defensa También estaba No me acuerdo muy bien La verdad Es que lo publicé Hace mucho tiempo Lo publicé hace cosa de un mes Y O hace muchas semanas Largas semanas Y bueno Lo que os digo No me acuerdo Así que nada Lo tenéis por ahí ¿Vale? Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo bastante rápido Sin más Sencillo Y para toda la familia Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima Chao Adiós